Tramita una copia certificada de tu acta de nacimiento en línea. Sí, señores, en este video te voy a explicar cómo puedes tramitar un acta certificada de nacimiento mediante línea. Sí, de tu celular, de tu computadora, de tu iPad, todo lo que tenga registro a redes sociales, a páginas, a internet, lo vas a poder conectar y que no salgas de casa. Eso está increíble, eso está fenomenal, para que tú, para que tú desde tu casa puedas realizar el trámite, ¿sale? Realizar el procedimiento toma un par de minutos, un par de minutos. Del mismo modo podrás tramitar actas de matrimonio o de defunción. Solo debes tener a la mano un par de datos. Señores, por favor, suscríbete a este canal Taxi a Casa. Te estoy hablando de todo lo relacionado, actas, becas, procedimientos para tarjetas, etc. Todo lo que tienes que saber. Por ejemplo, ahorita, aparte, puedes tramitar tu acta de matrimonio o el acta de defunción. Sale sin salir de casa. Muchos trámites y servicios, tanto privados como de gobierno, han suspendido actividades. Tú lo sabes, no están abiertas las entidades, tú vas y cerrado por COVID, etcétera, etcétera. Afortunadamente, en la medida de lo posible, algunos han habilitado recursos y herramientas en línea para facilitar y llevar a cabo determinados procesos, trámites y o servicios. Una de esas dependencias que actualmente se encuentra con servicios cerrados es el registro civil de la Ciudad de México, lo cual podría suponer un revés para quienes necesitan una copia certificada de su acta de nacimiento, de matrimonio o del acta de defunción de otra persona. Sale, señores, para que no les digan y para que no les cuenten. Oye, Robert, ¿de qué se trata? Para facilitar este proceso y evitarte complicaciones a los ciudadanos que requieran de este servicio, la Dirección General de Registro Civil en la Ciudad de México tiene disponible una página. Ve por tu pluma, ve por tu lápiz, para que vayas apuntando. Una página en línea para que quienes así lo requieran puedan tramitar cualquiera de los documentos mencionados anteriormente. Es necesario mencionar que estas copias son certificadas, por lo tanto, su vigencia es permanente, según lo publicado en la página web de Trámites CDMX, aunque también es importante aclarar que este documento no sirve para los trámites de apostilla. Si bien el trámite se realiza vía web, tiene un costo de $75 pesos. Las instrucciones para realizar el pago de la cuota se le brindan a los ciudadanos al finalizar el trámite. Aquellos usuarios que necesiten sacar una copia de su acta de nacimiento deberán seguir los siguientes pasos. Apúntale, punto número uno, ingresar a la página, Robert, ¿cuál página? H-T-T-P, dos puntos, doble diagonal, triple W-R-Civil, punto CDMX, punto GOV, punto MX, diagonal, solicitud, sale, solicitud altas, sale señores, solicitud altas. Si le van poniendo ahí solicitud altas y por último una diagonal para que puedan elaborar la solicitud de trámite. Dos, se desplegará una página web donde habrá dos opciones a seleccionar. El botón en el que se debe hacer clic es el que dice solicitar copia certificada. Se aconseja leer el aviso de privacidad antes de dar un clic en la opción porque ya que la página web antes de desplegar el siguiente paso del trámite arrojará una ventana en emergente que pregunta si se ha leído y se está de acuerdo con el mencionado documento. Sale, o sea que tengan mucho cuidado señores, lean paso a pasito para que no los agarren las prisas. Tres, abrirá una página con tres opciones, nacimiento, matrimonio y defunción. Se debe hacer clic en la primera opción, punto número cuatro. Posteriormente el sitio web te pedirá que rellenes cuadro con información para poder localizar el acta. Los datos que se requieren son el año de registro, juzgado u oficialía, el número del libro, el acta o partida. Estos datos registrales se pueden encontrar en cualquier copia del acta. Punto número cinco. Una vez rellenados los recuadros con esta información, se debe seleccionar la casilla de no soy un robot y dar clic en la opción de buscar acta. Punto número seis. Al darle en el botón de buscar acta, aparecerá en vista previa de tu acta de nacimiento. Al lado habrá una leyenda que dice revisar datos. Seleccionar esa opción. Número siete. Es importante comprobar que todos los datos sean correctos. Evitar errores y en la impresión. En dado caso que sea algún problema o haya estado mal, pues bueno, debes de configurar y ver opción, ¿sale? Para que vayas ahí en donde te hayas equivocado. Punto número ocho. El último paso es confirmar las copias requeridas. El costo de cada copia es de setenta y cinco pesos. Para que no le digan y no le cuenten, ¿sale? Número nueve. Si se desea agregar otro tipo de acta, se puede dar clic en la opción que así lo indica. Y si no, se debe seleccionar la opción que dice son todas las copias que necesito. Si en ese momento no se puede continuar el trámite, también habrá la opción de cancelarlo para que no quede a medias, ¿verdad? El trámite para solicitar copias de acta de matrimonio o de defunción sigue la misma dinámica que al descrito previamente. Solo se debe seleccionar las opciones acordes al trámite que vas a realizar y el costo también es de setenta y cinco pesos. El pago de las copias certificadas se puede realizar en bancos, tiendas de autoservicio, siguiendo las debidas recomendaciones y disposiciones sanitarias. Gracias, señores. Así es. Fácil y sencillo. Ya te di la página, ya te di los costos, ya te di los tres elementos que tú puedes obtener como copia certificada. ¿A dónde le tienes que apretar? ¿Qué es lo que tienes que esperar? ¿En dónde te atoraste? ¿Cómo lo puedes corregir? Pues bueno, señores, no queda más que suscribirse a este canal Taxi a Casa. Ayúdame. Ya estamos por llegar a los 500 suscriptores. Eso está increíble. Increíble. Maravilloso. Estupendo. Y pues bueno, te hablo de becas, te hablo de cuestiones de tarjetas de crédito, cuestiones de tarjetas departamentales, dónde conseguir las actas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale, señores? Cuídense y suscríbanse. Taxi a Casa. Bye.